Esto no está bien. Mamá, ya déjalo. Vete a tu lugar, Mine. Mine viene muy emocionada porque se acaba de ganar un premio por ser una niña muy bien portada, ¿verdad? Y los demás, por quedarse calladitos, también se van a ganar un premio. ¿Vieron qué fácil es quedarse en silencio? Así que ahora les toca a ustedes jugar otro juego conmigo. Quiero que pongan mucha atención. Si ponen mucha atención, se pueden ganar más premios. A ver, quiero que todos miren para acá muy fijamente. Quien cierre los ojos o se voltee no se va a llevar un premio. Todos. Mírenme. Hola, hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue llena el kinder, eh? Mine. Mine, hija, ¿qué tienes? Desde que fuimos por ella, el kinder ha estado así. Sí. Ya le preguntamos tu mamá y yo qué tiene, pero no habla. Ya me estoy preocupando. Mine, hija, ¿quieres ir al parque a jugar, chiquita? Es normal que esté así, mamá. No estará enferma. Calentura no tiene. Mine, mi amor, ¿qué te duele, mi vida, eh? A ver, los brazos. Ay, qué rico. A ver, los pies. Mine. ¿Y eso? Ay, mamá, no me lo toques. A ver, mi amor. Listo. Ay, suegra. Es bastante irritación la que trae. Pues, hay que ponerle más pomada. Pues, ya le puse. Pobrecita, por eso anda así. Porque le ha de arder muchísimo. ¿Pero por qué se los haría? Es bastante irritación la que trae. Pues, seguramente le quedó jabón a la ropa. Voy a enjuagar mejor su ropa y la tuve más. Pero es que no es solo que Mine esté rosada, suegra, ¿no? No, toda la tarde se la pasó triste, como si algo le hubiera pasado en la escuela. O a lo mejor se peleó con alguno de sus compañeritos, ¿no crees? Ay, no sé. Pero no voy a estar adivinando. Mañana que la lleve a la escuela voy a hablar con la directora. Es lo mejor. No, señoras, no tengo ningún reporte de que haya pasado algo en el salón de Mine. ¿Estás segura, maestra? ¿Sí? Ayer la maestra Belinda tuvo que salir. Y en su lugar se quedó el maestro Rubén y no me reportó nada. Bueno, si quieren, vamos al salón de clases. Me parece muy bien. ¿Sí? Perfecta paz. Y así estuvo todo el día, así como está ahora. Es que yo no estuve el día de ayer, me tuve que ausentar y no sé qué haya podido pasar. Señora directora, ¿me mandó a llamar? Sí, maestro Rubén. La señora Cecilia, la mamá de Minerva y Amanda, la abuela de la niña. Están preocupadas por Mine. Nos están comentando de que desde ayer está muy triste. ¿Pasó algo ayer, maestro? ¿Algún alumno se peleó con ella? No sé, niños. ¿Ayer alguien peleó con Mine? No, maestra. ¿Algún niño te hizo algo? ¿El maestro Rubén te hizo algo? Maestra, señoras, la verdad es que tengo que confesarles algo, sí. Sí, sí le hice algo a Mine. Lo que pasa es que ayer se peleó con Monse y la regañé y no la dejé salir al recreo. Mine, es por eso que estás así. Estamos todos muy preocupados por ti. No quería regañarte, pero lo tenía que hacer. Sí, fue por eso. Les quiero pedir una disculpa, pero la verdad solo estaba haciendo mi trabajo. En esta escuela tenemos cero tolerancia al bullying y no quería que Minerva desarrolle conductas agresivas. Si Minerva hizo algo mal, está bien que le llamen la atención. Por eso viene a la escuela. No solo para aprender a leer y escribir, sino también para tener buena educación. Bueno, la integridad de los niños es primero. En esta escuela no está permitido el bullying, sino la convivencia, la paz, la armonía y sobre todo la amistad. Exacto. Además, ustedes deben estar tranquilas. Esta es una de las mejores escuelas. Ay, muchas gracias por dejarnos claro la situación de mi hija. No se preocupe, se le va a pasar y mañana va a estar bien. Los niños se olvidan rápido de estas cosas. Lo que pasa es que en casa nunca la regañamos y yo creo que por eso resintió más la llamada de atención. Bueno, nos vamos ahora. Sí, nos vemos. Al ratito, ven. ¿Sí? A la salida vamos a venir por ti y te vamos a llevar al parque para que juegues mucho. Y te vamos a comprar un helado. Así que échale muchas ganas a la escuela, mi amor. Ya nos vamos, mi amor. Te queremos mucho. Gracias. Con permiso, maestra. Propio. Bueno, chiquitines, ¿qué quedamos que íbamos a hacer? ¿Se acuerdan? Muñeco de nieve con algodón y qué. Minerva, ven, ven conmigo. Ven. Oye, mira, es que quiero que le vayas conmigo porque el coco está aquí a la vuelta. Entonces, sí, yo te voy a proteger. Yo también le tengo miedo. Entonces, vamos a la oficina, a mi oficina y vamos a estar a salvo, ¿sí? ¿Vienes? Oye, pero en silencio, ¿eh? Nadie nos puede ver. Entra. Siéntate ahí. No. Siéntate ahí, Minerva. A ver, Minerva, ten, tómatelo todo. Sí, no. Tómatelo todo. Ya te lo habías tomado antes. Ándale. Sí, eso. Muy bien, todo, 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 todo. Esto no está bien. Mamá, ya déjame. Mamá, ya déjame. No. 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 Gracias por ver el video.